Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala número 1 de la teoría económica. Vamos a tocar hoy uno de los primeros tutoriales sobre algo que es muy importante para todos, como es el dinero. Se suele decir que el dinero no da la felicidad, pero la verdad es que tenerlo garantiza el que podamos estar en el camino del consejero. Antes de nada, vamos a contar una breve historia de lo que es el dinero. Y para eso vamos a atrapalarnos a una época casi tan antigua como el Neolítico, este juego que salió ahora del Far Cry Primal, a esos niveles, pero bueno, casi. Antes de que apareciese el dinero, antes de que hubiese algo que se pudiese representar como unidad de medida, unidad de cuenta, unidad de valor, bueno, pues se hacían intercambios, los trueques, los trueques eran, tienes un conjunto de productos que cultivas, yo tengo una granja de animales y hacemos un intercambio, intercambios en exocidades, ¿no? Hay antropólogos que dicen que la alianza que suponía un intercambio entre hermanos y hermanas clánicos, bueno, pues tenía un componente de intercambio bastante importante, ¿no? Intercambiabas en el momento en que había una alianza que tus hermanas clánicas se casaban con los hermanos clánicos de otra tribu y viceversa, bueno, pues tú establecías unos vínculos que eran de alianza, que eran de intercambio de trueques y que rompeaban las hostilidades, ¿no? Con el tiempo, estos intercambios, bueno, pues, que buscan una especie de patrón de medida, ¿no? Porque si los huevos eran mejores que los tomates o los caballos mejores que los baques, pues algo había que utilizar que homogenizase los intercambios, ¿no? Y es cuando se empiezan a utilizar, pues, por ejemplo, la seda, el trigo, el arroz o ciertos metales, como fue más alante con los metales preciosos, ¿no? Con el tiempo, bueno, pues, por, digamos, la escasez del oro y de la plata y también la belleza y la atención que producían sobre las personas, pues se van utilizando, pues, o lingotes o polvo de oro, polvo de plata o lingotes o brotes, o como queramos llamar, ¿no? Os queje. Bueno, eso suponía, bueno, pues, un tema bastante complicado porque cuando había transacciones era muy difícil llegar a pesos exactos o también había robos y demás. Y se empezaron a, con el tiempo, a cuñar monedas que inicialmente se empezaron a cuñar también metales preciosos, pero si vais a algún archivo o algún museo veis que monedas de oro y de plata de la Edad Media o de la época de los romanos, pues, a lo mejor están roídas o les falta una parte o tal, porque la gente se dedicaba a desgastarlas y a dejar, bueno, pues, el valor real inferior al valor de su peso, ¿no? Lo de valor de su peso en oro era porque si teníamos un maraderí de oro era porque el peso que valía maraderí, si lo limábamos, si lo utilizábamos, si lo utilizábamos, si lo dejábamos de tamaño, el peso ya no era el de valor real, ¿no? Con lo que se empezaron a utilizar otro tipo de metales, el estaño o el bronce que eran de menos valor, ¿no? O tierno. Bueno, a medida que se establece un comercio internacional, en la Edad Media, sobre todo, se necesita intercambiar dinero. Llevar dinero, llevar oro, llevar algo de feria en feria, en caravanas, suponía un gesto muy grande porque había salteadores y gente que se dedicaba a robar a los ricos y luego repartirse entre ellos, no siempre los pobres, no siempre eran todos un morro y uno. Bueno, esto determina que se tenían instrumentos aceptados, como podían ser las letras aportadas, en las cuales yo mandaba a un comerciante al mercado de Hamburgo y llevaba unas letras que estaban nominativas al señor Hans von Streeter, por ejemplo. Y él iba y hacía efectivo ese título en el Banco de Hamburgo, en el Banco del José. Solo podía ir, entonces, bueno, esto hace que se vaya corriendo un conjunto de elementos y de campos que generen, bueno, pues en que hoy tengamos un montón de elementos que se llaman por si dinero, que veremos lo que es la fiesta monetaria y que determina que se agilice muchísimo más el mercado internacional, por ejemplo, ¿no? El tema de las impoteas, el tema de, bueno, pues casi podemos comercial con otras galaxias, ¿no? Hoy, de hecho, estamos en febrero de, finales de febrero de 2016 y están apareciendo formas de pagar con el móvil, o que se está creyendo que dentro poco se podrá pagar con un reloj o una pulsera inteligente, ¿no? Por lo que los medios van incluso evolucionando en la jornada. Bueno, hoy está una historia que evidentemente ha sido muy breve, muy breve, trató lo que fue lo que era el dinero societario, que es el dinero mercancía, que tuvo historias y periodos de la vida de lo que se puede considerar como dinero a lo largo de la evolución de la especie humana. Hasta la actualidad vamos a tocar lo que son las funciones. Las funciones del dinero, porque el dinero tiene tres funciones. La primera es un medio de cambio generalmente aceptado. La segunda es que si no, no sería posible el que se considerase al dinero como medio de cambio y que permite realizar transacciones y comercios, compra y venta, y hace efectiva la producción y la iniciación y la interrelación entre economías y personas y este sería el componente de como medio de cambio. Luego tenemos como depósito de valor. ¿Por qué? Porque evidentemente el dinero tiene un valor en sí, permite acumular riqueza. Imaginaros que yo, por ejemplo, voy y compro una tienda y pago y el comerciante no tiene que rápidamente gastar el dinero. Lo puede utilizar, no gastar, lo puede acumular y tener un banco durante cierto tiempo para generar riqueza. Y luego, comodidad de cuerpo. ¿Por qué? Porque es una unidad que puede también tener una venta aceptada en la que se miden los valores de los bienes y servicios. Muy importante, por ejemplo, para el tema del mercado de trabajo. ¿Por qué un ingeniero español en España trabajando, vamos a suponer, el mismo número de horas, cobra mil o dos mil euros menos que un ingeniero alemán de la misma edad con la misma cualificación? Bueno, pues esto es lo que nos permite determinar el valor y la importancia del dinero como comodidad de cuenta. Independientemente de que los sueldos sean más bajos, en los recientes estudios dicen que España tiene tres millones y media de horas extra más a la semana que el año pasado, de los cuales el 80% no se paga. Y eso ya es algo que tenemos que hacer el gobierno. Y también relaciona, digamos, esa valoración de lo que es el sueldo y salario del trabajador como parte de las funciones del dinero. Bueno, como siempre, introduciendo lo que será la oferta y la demanda monetaria en otros nuevos videotutoriales, me despido agradeciendo vuestra presencia en este y vuestro canal. Muchas gracias.